Atención señora, ha llegado la cosa a Granada, el centro organizado de sonido ambulante. Hacemos todo tipo de grabaciones, cortinillas, anuncios publicitarios, sesiones de estudio, maquetas, demos y obras electroacústicas. Grabe las voces de sus seres queridos en el mejor formato. Se ha escuchado como un mensaje. Alguien suspirándose. La luna es una lámpara que ilumina las noches más oscuras. La soledad es un invierno frío que te invade por dentro. Montaña, hogar de los gigantes aislados del corazón mundial. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas. Montaña, hogar de los gigantes aislados del corazón mundial. Montaña, hogar de los gigantes aislados del corazón mundial. Montaña, hogar de los gigantes aislados del corazón mundial. CC por Antarctica Films Argentina